El conocimiento de enfermeros se va ampliando y la formación continuada es fundamental para estar al día en las novedades y avances. Los colegios profesionales de enfermería y el Consejo Autonómico realizan periódicamente diferentes jornadas, cursos y talleres con los que precisamente da respuesta a las inquietudes formativas de los profesionales. Hoy repasamos algunas de las actividades que se llevan a cabo a lo largo del año. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Estar al día de las novedades que van surgiendo en materia de vacunación es fundamental para los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras encargadas del control, registro y administración de las vacunas. El Hospital General de Valencia forma periódicamente a enfermeras y pacientes diabéticos. A estos últimos se les aportan las herramientas necesarias para autocontrolar su enfermedad con el apoyo profesional. Alumnado de secundaria de Vilarreal ha recorrido las unidades del Hospital de La Plana y ha podido conocer de cerca el trabajo de enfermeras, médicos, auxiliares, matronas y cada uno de los profesionales que allí trabajan. La práctica enfermera es clave en el control del almacenamiento, la manipulación y la administración de vacunas, también en la notificación de efectos adversos. Así se destacó durante la decimosegunda jornada de actualización y formación continuada en vacunaciones para enfermería que tuvo lugar en el Colegio de Alicante. Durante la jornada se abordaron cuestiones como el calendario único del Ministerio, la nueva vacuna que está a punto de ser comercializada contra el herpes zóster, la vacunación contra la tosferina en embarazadas, la importancia de los registros o los errores más frecuentes que se cometen. Principalmente se producen errores en la manipulación, en la conservación y en la aplicación de las vacunas. Y es muy importante porque esto puede repercutir en el mantenimiento de las coberturas que ya tenemos y sobre todo en la posibilidad de que aparezcan reacciones adversas. Hablar de úlceras por presión es hablar de prevención y cuidado. Para reducir al máximo estas heridas, Sátiva ha vuelto a celebrar la que ya es la novena jornada sobre úlceras por presión de este Departamento de Salud. En el encuentro han participado más de 500 profesionales sanitarios y también cuidadores. Unas heridas sobre las que se continúa investigando para educar, paliar y curar, luchando contra los efectos adversos que puedan surgir en pacientes que las padecen. Lamentablemente hay poca implementación de la investigación que se ha hecho en los últimos años y sobre todo hay una baja implementación de los consensos que vienen de otros países o que se desarrollan a nivel internacional. Creo que también existe un problema que es la generación de consensos locales que muchas veces no toman en cuenta consideraciones generales que se publican a nivel internacional, pero en definitiva creo que la atención del pediabético ha mejorado en los últimos años de forma global. Es una competencia pura de enfermería dentro del equipo multidisciplinar y además una competencia en las que estamos muy preparados. Con esto lo que sí que se evita es la variabilidad de los cuidados, que todo el mundo actúe de la misma forma. La investigación ha permitido mejorar los tratamientos de enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes. Para actualizar conocimientos y desterrar mitos el Hospital General Universitario de Valencia realiza sesiones teóricas tanto a profesionales sanitarios como a los propios pacientes y también a sus familiares. Se trata de que los profesionales sanitarios puedan transmitir la mejor información posible a sus pacientes. En estos talleres se ofrecen las herramientas necesarias para que el paciente pueda controlar su enfermedad crónica. Además de los talleres con pacientes, la unidad también realiza talleres para profesionales con los que estos actualizan conocimientos. En el caso de la gente que se punta insulina, en pasado de insulina regulares, de insulina que tienen un perfil de absorción que no responde a la absorción de los hidratos de carbono a insulina que tienen ese perfil que son todas las ultra rápidas. A veces estás trabajando en un otro puesto y te quedas un poco despenchado. Entonces, tornar a relegar una otra vega, lo que se va avanzando en todo el tema de la educación sanitaria o la educación terapéutica, en este caso, pensé que es importante. La diabetes es complicada de llevar y de controlar porque incluso con las mismas rutinas y los mismos altibajos que no te explicas cómo ni cómo. Pero bueno, estamos recibiendo ahora bastante información y estamos más enterados de lo que es. Tras cuatro años de formación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, los alumnos de cuarto tienen ahora que decidir entre el amplio abanico de posibilidades laborales y del ámbito docente que tienen ante sí. Para orientarlos, el Colegio de Enfermería de Alicante realizó una jornada de orientación profesional. Es que vengan al colegio, que se inscriban, que se colegien y, a partir de ahí, utilicen todos los servicios que, además, hemos creado un área bastante específica para los no ejercientes, para los que recién egresados y puedan disponer de la formación, de la información. Sobre todo el tema económico, pues parece que es el que más preocupa, no a ellos solos, sino a todo el mundo. Y luego el tema de la salida laboral. En un mercado laboral en el que ya no hay un camino hecho, lo tenemos que crear los que vayamos saliendo y buscar nuevas alternativas. Voy a presentarme al AIR, si puedo. Estoy en una academia y, mientras tanto, busco de trabajo o de enfermería o de lo que sea. Ahora es pensar, reflexionar sobre todo el abanico que tenemos y pensar si haces un máster, si a lo mejor haces el AIR, intentar echar currículum privada, pública. Una de las salidas profesionales por las que optan algunas enfermeras es por montar su propia empresa. Existen diversos ejemplos, aunque en este caso os vamos a mostrar tres. Dos de ellos en la provincia de Alicante y un tercero en la provincia de Badajoz. Aula Salud es una empresa especializada en el desarrollo de programas de formación digital, que se puso en marcha en 2006. La base un poco de nuestro éxito, de que, por lo menos, Aula Salud sobreviva en un mercado tan competitivo, está en haber, digamos, bebido de diferentes fuentes. Cuidarex es una empresa de ayuda a domicilio que surgió hace año y medio en Extremadura. En 2014 obtuvieron el premio a la mejor empresa. Somos dos socias. Una es enfermera y la otra, que soy yo, soy psicopedagoga. Entonces, pues, lógicamente, dentro de este sector creemos que es un buen nicho de mercado para poder emprender. Y sí que hay una cierta necesidad porque somos una de las regiones con más mayores. Nars Assistance hace año y dos meses que empezó a funcionar en Guardamar de Segura, Alicante. Se nos ha presentado la oportunidad de expandir lo que es nuestra clínica. El primer año es lo más duro, pero ha sido pasar el año y una crecida considerable. Tres ejemplos de emprendimiento enfermero bien consolidados. Pero, ¿qué hace falta para montar una empresa? Imaginación, constancia, trabajo. Y estoy seguro que vais a conseguir mejores resultados que siendo funcionario. ¿Qué posibilidades tiene la enfermería? Muchísimas desde la educación, pasando por el consejo, pasando por la asesoría, pasando por las propias empresas que se dediquen al tema sanitario. Vamos a su domicilio, valoramos la situación en la que se encuentra tanto la persona discapacitada o anciana y conforme a eso, pues, establecemos una serie de servicios que le podemos dar. Nuevas perspectivas laborales para la enfermería que dejan entrever de nuevo la capacidad del liderazgo del colectivo. Este centro de salud está de aniversario. Campoamor acaba de cumplir cinco años y para celebrarlo ha abierto sus puertas con el objetivo de acercar el centro de salud a la vida cotidiana de los ciudadanos. El 11 de mayo de 2009 fue el primer día que la enfermera Mari Carmen cruzaba la puerta del centro de salud de Campoamor. Como cada día, entra en su despacho para ponerse la bata y atender a sus pacientes. Pero hoy, para celebrar el quinto aniversario, los profesionales del centro atienden a los usuarios de una forma muy particular. Esta apertura de puertas es como una guía que sirve para el usuario, para el paciente, conocer el medio en el cual cuando le ocurre algo o no le ocurre, puede acudir a pedir consejos. Tenemos el programa del tabaco, hablamos de talleres de todo crónico, diabético, hipertenso, dilipémico, con obesidad. Todas esas funciones las utilizamos y tenemos consulta de enfermería para organizarlos. Unidades que se adaptan a las necesidades de los pacientes. Así, surgió hace un año el área de tabaquismo. Por la necesidad, precisamente, de ver que hay problemas cardiovasculares, problemas de diabetes. Entonces, una de las causas importantes de estos riesgos es el fumar. Son muchos los pacientes que participan en esta jornada, no solo consultando las mesas de captación, sino también colaborando de manera desinteresada en la unidad móvil del centro de transfusiones. El programa de gestión de crónicos en casa, puesto en marcha en el departamento de Requena, es un claro ejemplo del papel fundamental que desarrollan los profesionales de enfermería en la atención a este tipo de pacientes. Así lo ha destacado CECOVA, que ha felicitado al equipo de enfermeras gestoras de casos por la agilización del control y seguimiento de los pacientes crónicos, complejos y paliativos, proporcionando tanto a los pacientes como a sus familiares los conocimientos y cuidados necesarios para controlar sus patologías complejas. El Consejo Autonómico ha recordado también que el reto de la cronicidad requiere replantear el modelo de asistencia y en él debe contarse con la enfermería al más alto nivel, no solo con los médicos. Cerca de 415 personas trabajarán a partir de 2015 en este hospital de Yiri ahora en obras. La Generalitat convocará plazas para cubrir la plantilla del nuevo hospital, al que podrán trasladarse de forma voluntaria profesionales que ahora trabajen en el departamento Arnaud de Vilanova, Yiria. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el conseller de Sanidad, Manuel Llumbart, durante la visita a las instalaciones. Las obras en el futuro hospital de Yiria está previsto que terminen el próximo mes de diciembre. En febrero será cuando se equipe el centro y a partir de entonces cuando entre en funcionamiento. Durante la visita también se ha avanzado que el nuevo hospital de Gandía estará en marcha a principios de 2015. Y en Vilarreal, en Castellón, han sido los estudiantes los que han podido visitar por dentro del hospital de La Plana. Centenar y medio de alumnos que han pasado por áreas como laboratorios, quirófanos o paritorios. Áreas que han despertado muchas curiosidades. Son alumnes de tercer y quart de S.O. de Vilarreal que hoy visiten el hospital de La Plana. Es una iniciativa del departamento de comunicación que busca donar a conocer el funcionamiento de un centro como este a la sociedad. Ven lo que es un hospital, aprenden su funcionamiento y además los seres escolares también muchos de ellos pues abren su vocación. Laboratoris, anatomía patológica, urgències, unitat de cures intensives, neonatología y fins y todo paritoris. I per on han pasado no han dejado de hacer preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un médico que se especializa en ginecología y una primera que se especializa en matrón? Pues claro, partiendo de que un médico se encarga sobre todo de cuando hay una patología. Pero si en embarazo, en parto y lo que sería todo relacionado con la vida sexual y reproductiva de la mujer. Está dentro de lo normal, la que va a cuidar a esa mujer. En esos ambientes va a ser la matrona. Es tracta de la segona ocasió en que realiza esta experiencia y tant els professionals sanitaris com els mateixos joves están ben satisfets. La verdad es que me llama mucho la atención la forma en que se colaboren todos entre sí porque la verdad es que me parece un poco difícil. Porque tú vienes aquí y dices un enfermo lo curan enseguida y se van para casa, pero no. O sea, hay gente que se queda ingresada y que tiene muchas más funciones. Hoy, de seguro, ha nascut más de una vocación. Eso sí, caldrá esperar unos años en cara para que dentro de ellos surgisquen los nuevos profesionales de la salud. Como decíamos, paritorios es siempre una de las áreas que más curiosidad despierta. Lo saben bien matronas como Enriqueta y Lucía. Ellas acaban de jubilarse. Han dedicado más de media vida a ayudar a mujeres en el parto, posparto y puerperio. Y a ellas, otras compañeras del Colegio de Enfermería de Alicante, les han rendido homenaje. 43 años se han pasado de Lucía y Enriqueta ayudando a mujeres a traer a sus bebés al mundo. Más que un trabajo, una vocación, de la que hablan con una pasión que no pueden contener. Más de cuatro décadas que han merecido un sentido homenaje por parte del Colegio de Enfermería de Alicante. Nuestra profesión es una profesión lo más humana que te puedes imaginar. O sea, la técnica cuenta, por supuesto, pero el que humanices esa técnica, el que valores eso, vamos. Tanto Lucía como Enriqueta han visto evolucionar el trabajo de matrona a lo largo de los años. Algo que recuerdan con cierta melancolía de los tiempos, en los que la pericia humana no contaba con la ayuda de la técnica como hoy en día. Antes los niños se escuchaban de oído, ahora tienes el Sonicai, no había monitores, pero era más apasionado el trabajo de antes. Ahora es a base de poner el aparato este, quita este, no digo que sea malo, pero que antes te tenías que poner más las pilas. El acto de reconocimiento a toda una vida dedicada a su profesión tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería, al que asistió el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, que no quiso faltar a un momento tan especial. Desde Alicante, donde está a punto de arrancar la fiesta de hogueras, desde aquí nos despedimos. A los alicantinos os deseamos que paséis unas felices fiestas. Al resto de enfermeros y enfermeras, una feliz semana. Y como siempre, volvemos con más noticias sobre la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana el próximo viernes a la una y media. Os espero. Adiós. ¡Gracias!